Televisa presenta Televisa del Golfo, gente libre, presenta Televisa presenta Televisa del Golfo, gente libre, presenta Televisa 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 este O sea, que son trece categorías, ¿no? Y tú dices que este podría ser de la más joven, más ligera. Así es, yo creo que estos dos, los dos güeritos entran en la pequeña y aquellos ya entran en la mediana según su peso y su talla, ¿verdad? A la gente que está viendo este programa, ¿qué edad tiene este primer güerito? Pues aproximadamente debe traer unos catorce meses, yo creo. O sea, aquí ya trae un peso arriba de los trescientos, seguro. Trae cuatrocientos, yo creo, muy seguritos, ahorita salvo lo que diga la báscula, pero todos son más o menos sobre ese edad, un poquito más adentro de los rangos. Sí, porque a veces la cámara engaña, yo que soy flaco a veces me veo gordo, entonces a lo mejor por eso la gente aquí tiene que ver que este becerro anda en cuatrocientos kilos y más o menos das una dimensión de lomo. Aquí nuestro buen amigo José Ragrava lo que son las características de lomo. También califican eso, la estructura del animal, la presentación que estás haciendo, porque veo otros que de repente vienen así un poquito medio descuidaditos. Y estos los veo que los estás presentando muy bonito, parece como que ya de exposición. Pues la verdad es que vienen así, digo, más que de puro cepillo, todavía falta darles un bañito, pero es parte de los aspectos a calificar, ¿verdad? Entonces gordura, presentación y todo, y pues ojalá y les vaya bien. Bien, pues te dejamos por allá aquí, el juez te está apresurando y vamos a ir grabando en lo que pasan tus cuatro siguientes animales. Gracias, muy amable. Pues ahí ven amigos lo que es el manejo, el ingeniero Alejandro Sánchez, pues se preocupa mucho por la presentación de sus animales, por las dietas. Y pues ahí está, ahí vemos como los va presentando sus dos güeritos, los charol. Obviamente estaban en corral aquí, pues se ensuciaron un poquito, pero definitivamente vienen bien presentados. Y luego nos van a presentar a los oscuros que son de la raza Angus. Aquí vamos a hacer la toma con los Angus, gente que les ayuda a ellos, son amigos. Esta es una reunión de amigos, ¿verdad? De todo el mundo se echa la mano. Aquí está, bueno, si nos puede dar su nombre. ¿Qué tal, Valeriano Robles? ¿De aquí mismo de Saltillo? De Saltillo, sí. Qué bonitos están estos dos, estos dos son los tuyos. Sí, 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 o sea, bueno, Alejandro los está engordando, yo soy el criador. Así como una alianza estratégica. Seguramente van a ganar porque están muy bonitos, o sea, no quiero ya cargarme hacia algo, pero los veo muy bonitos estos, Angus. Pues están bien presentados, la verdad es que Alejandro sí se esmeró por presentarlos bien y están muy manzos, que también eso contribuye mucho para la presentación. Sacó la chamba el ganso. Así es. Amigos de Ranchos de hoy, pues aunque no lo crean, este muchacho, ¿de cuántos años tienes? Nueve. ¿Cómo te llamas? José Ignacio Martínez Dávila. José Ignacio Martínez está jalando con su riata, un animalito casi de 400 kilos, ¿verdad? 500. ¿Qué te motiva a estar aquí con tu papá? Este, que podemos convivir. Todos en familia, ¿verdad? Sí. Eso es lo bonito de México, ¿no? Sí. ¿Le gusta entonces? Sí. ¿Y tiene el nombre tu besero, papá? Sí. ¿Cómo se llama? Panfis. Panfis. Bueno, pues a darle, porque ya el juez te está esperando. Como ven, amigos, realmente, pues es impresionante que los chamacos en México sigan teniendo gusto por la ganadería. Y eso es lo que nos hace que seamos un país totalmente diferente. Venga, a darle, viejo. Aquí estamos, continuamos. Bien, amigos, pues aquí está el cuate del muchacho que pasó hace rato. ¿Cuánto qué edad tienes tú? 11 años. ¿Cómo te llamas? Francisco. ¿Tú qué? ¿Traes ahora un negro tú? Sí. Este es tuyo. ¿Tú estuviste desde que empezaron a engordarlo, desde que nació? Sí. ¿Cómo se llama tu besero? Todavía no le pongo nombre. Todavía no le pongo tu nombre. ¿Eh? Ya trae celulares, todo un empresario futuro, este hombre. ¿Eh? ¿Ya le marca la gente, la novia o qué? A todos. Dale. Este es el espíritu en Coahuila, amigos, ¿eh? Esos son los chavos del futuro, los ganaderos del futuro que verdaderamente hacen que este país sea diferente, un país con mucha pasión. Amigos ranchos, estamos aquí en un espacio mientras los jueces descansan un poquito, traen otros lotes. Nos acompaña nuestro buen amigo, el ingeniero Obed González, que es aquí de los jueces principales. Y nos acompaña el ingeniero Sergio Siller también. Y el médico veterinario Eduardo Preciado también nos acompaña. Ellos son los tres jueces de pista y por delante de nosotros el campeonazo del año pasado, ¿verdad? Nuestro buen amigo, ¿cómo te llamas? José Ignacio. Nacho, el buen Nacho. Oye, Bet, pues, ¿cómo es esto? Mucha gente confluye aquí, ¿no? Sí, realmente el objetivo principal de este tipo de concursos no es ver quién tiene la mejor genética de ganado, sino quién es el manejo, la transferencia de conocimientos, como podemos ver. Nacho es hijo de un buen amigo, de Francisco Martínez. Y es realmente, eso es lo que realmente cuenta en el asunto de la transferencia de conocimientos de la ganadería. Sí, porque se ha perdido la vocación, ¿no? De muchas, sobre todo en Estados Unidos, la gente está vendiendo a los ranchos porque los hijos se fueron a las ciudades. Penosamente, amigos, sucede el mismo proceso. Entonces, ¿esto que hacen ustedes verdaderamente fortalece que los chavos le agarren gusto, ¿no? En las convivencias. Sí, dijiste algo muy cierto, ¿no? O sea, lo que es en este caso la cultura ganadera definitivamente ha venido a menos y con ese tipo de evento lo que se trata es rescatar a la familia ganadera. Es como la charrería, los chavos la hacen charrería porque los papás los traen ahí en el caballo. Así es, exactamente aquí es lo mismo, invitas a los hijos, a los nietos, a que de alguna manera presenten sus becerros, presenten becerros de su ganadería y de esa manera le agarran cariño a la ganadería. Ingeniero, pues están aquí deprisa porque viene el ganado, pero ¿cómo has visto tú el evento como juez? ¿Presentan animales de todas las razas? Mira, subió de un año, del año pasado hoy subió mucho en calidad y en preparación, eso es un indicativo excelente porque a eso le tiramos. Entonces, el año pasado por ser el primero, pues se veía todavía uno que otro becerro aquí que andaba medio perdido, pero ahorita se ve mucha competencia en calidad y en preparación. Oye, me hablan que son 80 novillos, ¿esto habla que motiva a la gente a venir? Así es, este, la... ¿No es fácil? No, no, porque son muchos meses de preparación, de sacrificio para traer al animal listo en este día, ¿verdad? Muy bien. 140 días el proceso. Sí, el proceso en realidad no empieza, empieza desde un año antes. Todos empiezan a seleccionar su novillo desde un año antes, ¿verdad? Y lleva un proceso de 140 días de preparación en manejo y alimentación para que llegue exactamente al día de hoy. Muy bien, pues Obed realmente, pues interesante. Obed es sin duda una gente que tiene mucha experiencia en manejo de ganado, compra de ganado, evaluación de ganado. Tienes un don natural y la experiencia que has tenido a pesar de tu juventud, pues denota que tu apoyo aquí es fundamental para que este crezca, ¿no? Como fueron algunos otros en otros lugares donde has estado. No, y para nosotros es un placer estar aquí acompañando a la familia ganadera, este... apoyándolos y... y bueno, pues qué bueno que nos acompañes por lo que... para tratar de difundir este tipo de eventos. Así es. Bien, amigos, pues este es en Saltillo, estamos aquí en el segundo concurso del Becerro Gordo con buenos amigos, los jueces, los principales y el campeonazo Nacho, ¿eh? Y este es, amigos de Rancho Zoy. Ah, bien, pasa el hermano, aquí está el hermano, este fue... Perdón, son cuates y... bueno, hermanos, hermanos, este... y los dos, tú fuiste el campeón el año pasado. Sí. Ahí. Anda nervioso porque está viendo que hay mucha competencia, hay muchos becerros buenos, pero tú vas a volver a ganar, ¿verdad? Sí. Claro. Amigos, esta es la pasión por México, aquí estamos desde Saltillo, Coahuila. Continuamos. Pues tengo el gusto de estar con el padre de los concursos del Becerro Gordo, él fue de los más inquietos en su momento en generar este tipo de convivencias para que los niños, los papás convivieran y desarrollaran Becerros Gordos. Su nombre es Carlos Morales y lo van a escuchar muchas veces porque él va a estar participando durante el evento este. Carlos, gracias por tu tiempo. Platícanos un poquito en detalle porque hay mucho que hablar de todo lo que has hecho, pero ¿cuál fue el origen de tu idea de generar estos concursos? Precisamente, mira, nosotros ya teníamos varias actividades hechas así en la Asociación Ganadera de Sabinas, como era la pared de la Verde que es el área social, teníamos la planta que si le llamamos es un rastro, que casi era un rastro TIF, entonces teníamos conferencistas, nos juntábamos mucho, el área social nos ayudó demasiado y ahí era José María Riojas que ya al paz descanse, cuñado mío que era el presidente en ese entonces y ahí surgió la idea de hacer algo similar a lo que hacían en Texas, por convivir con la familia, con los hijos y todo eso y empezamos hace 29 años, eso fue cuando... O sea que hace poquito estabas chamaco. Hace poquito se inició, afortunadamente nos dio un marco de espectacularidad la gente, acudió desde un principio, igual que una cabalgata que se celebra en Sabinas con demasiada gente que es lo que le hace mucho el atractivo, entonces de ahí y nunca pensábamos que iba a llegar a tanto, ¿verdad? Resalta que la familia convivió mucho, hacíamos hasta concurso de guisos y todo eso, sí, pero resulta que los papás fueron los que le dieron más caché esto, los grandes, ahorita como quiera ya va la tercera generación de gente, ya son los hijos y los hijos de los que van en esto y ha aprendido mucho muy bien, alguien que nos ayudó también muchísimo, Lanarro, que si no fue desde un principio mucho, nos tocó también otro grupo de gente, se integró, que ya eran ex alumnos del TEC de Monterrey que trabajaban ahí en la asociación de tiempo completo y fueron a dar a Igle Paz con los extensionistas agrícolas y ahí consiguieron a Gary Parquez, que desde aquel entonces hasta ahorita ha sido el juez en Sabinas y él era maestro, entonces nos empezó a enseñar poco a poco, nosotros no sabíamos ni avanzar, ni sabíamos descornar, ni sabíamos escoger, ni sabíamos de engordas, ni sabíamos de nada y ahorita ya somos una institución cuando vas con los americanos a oír cosas que unos 6.6 por uno y fue que hoy no entiendes lo que están hablando, nos hizo diferenciar mucho lo que es la grasa interior y la grasa exterior, un chorro y Lanarro te lo digo muchísimo, nos ha dado la mano. Pues hay mucho que hablar, como ven este hombre tiene pues un historial de experiencias, pronto iremos a Sabinas, Coahuila, amigos estamos aquí en Ranchos de Hoy, va a seguir platicando con nosotros esta persona que es la que más sabe de este tipo de eventos, continuamos amigos. Y para hablar de Saltillo. Aquí estamos con el preparador de su becerro, le está haciendo lo que es la imagen del becerro, es un charol y pues es parte del toque, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Juan Fernando. ¿Y este traes varios becerros? Sí. Y este aquí lo estás preparando con todo detenimiento, ¿verdad? Desgraciadamente hubo lluvia y pues claro, los colores estaban un poquito sucios. Lo van a esponjar, ok. Vamos a estar al pendiente, gracias por estar aquí en las imágenes de Ranchos de Hoy. Vénganse porque hay más cosas aquí, hay cómo están arreglando las colas, este es otro equipo que traen y pues la idea es presentar lo mejor posible, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Gustavo. ¿Y usted? Jessica. Jessica, ¿y cuál es la labor? O sea, dejarle la cola coqueta lo más presentable posible, ¿no? Que se ve bien limpio, que se ve presentable para los que se ve. ¿Orgullosa de esos animales? Claro que sí. ¿Van a ganar? Sí, van a ganar. Amigos, este es el ambiente, las novias, los amigos, los niños, la familia, todo el mundo viene, ¿no? O sea, qué padre, ¿no? Sí, muy familiar todo esto. Esa es la pasión por México, ¿no? Exacto. Bueno, amigos, pues como ven, la belleza no está peleada con la ganadería. Aquí estamos en Ranchos de Hoy. Esta es la labor de equipo que aquí la gente viene. Aquí, como ven, el matrimonio, están trabajando en equipo porque quieren ganar el concurso y le están echando la mano a la señora bien activa, demostrando que sabe lavar bien el becerro. Como ven, esta es parte de lo que la tradición de la ganadería en México nos está llevando. Y realmente, pues me siento muy orgulloso de estar y ver cómo participan aquí. Juan Carlos, pues qué orgullo que te ayude tu señora, ¿no? Claro, sí, siempre muy dispuesta a apoyar en todo lo de la familia. Normalmente hay unas cosas que no les gusta el ganado y no vienen y, ¡ay, qué aburrido! Pero veo que tu señora hasta alienta ese pie. Pues sí, pues es que de ahí también es el negocio familiar, entonces tiene que echarle ganas. Y es un trabajo en equipo, como dice, y estoy muy orgulloso de estar aquí con las mujeres. ¿Un matrimonio joven no tiene una familia todavía? No, todavía no. Apenas vamos a cumplir un año de casados. Pues sí, más vale, ¿no? Planear bien y con tiempo que llegue el crío, ¿no? Y así como este tipo de cosas que se entiendan mejor las parejas. Así es, sí y cuando Dios quiera también. ¿Cuál es tu nombre? Laura Nelly. Laura Nelly. Oye, pues qué padre, ¿eh? Que le ayudes aquí a Juan Carlos. Claro que sí, con mucho gusto. Es un entusiasmo, ¿no? ¿Eres de aquí de Saltillo? ¿Son de Saltillo? Sí. Así es. Orgullosamente de aquí de Coahuila, de estos jóvenes. Gracias por participar aquí en Ranchos de Hoy. Y yo creo que vas a ganar porque lo está dejando muy bonito. Bueno, muchas gracias. Gracias. En la buena, ¿eh? Que Dios los bendiga. Gracias. Pues aquí tenemos que tomar un relax porque las muchachas ya han estado trabajando duro. Oye, Elia, pues qué padre que trabajas aquí con la gente y que participas en este evento. Sí, pues es bonito estarles ayudando aquí a la familia a andar arreglando todos los deserros para que estén listos ya para el concurso. Qué padre esos concursos, ¿no? O sea, vienen niños, esposas, novias, las mamás. Sí, toda la familia apoyando. Y Jessica, pues qué padre, ¿no? Y tú vienes desde Monterrey, es orgullosamente regia y aquí tenemos una coahuilense. Nos acompañan aquí y pues verdaderamente, qué placer ver mujeres guapas participando en esto. Sí, muchas gracias. Sí, pues aquí estamos apoyando lo más que se pueda. Lo veo que lo haces muy bien y veo que pues obviamente motivas al novio y lo hagas con más gusto, ¿no? Claro. Esta es parte de Ranchos de Hoy. Estamos aquí en Saltillo, en la Granada, descansando aquí en el Comedero, en el Comedero, en los Corazos, mientras otros trabajan. Nosotros ya trabajamos suficiente. Amigos, continuamos. Gracias. Pues como ven amigos, no estamos en un concurso de belleza ni de galanes. Este es Ranchos de Hoy y estamos aquí en el concurso del Becerro Gordo, aquí en Saltillo. Como podemos ver, la familia participa interesantemente. Señora, qué gusto que ver aquí a su familia, a sus hijos. ¿Qué se siente de estar en este tipo de eventos? Ah, mucha emoción. Van a ganar, supongo. Pues queremos ganar. ¿Tienen todo para ganar? Porque lo vienen presentados. Gracias, yo creo que sí. A ver cómo responden. Seguramente bien. Su esposo, el creador de ganado, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Humberto Mancha Moliner. ¿De aquí es Saltillo? Aquí cerquita, viven aquí. Bien, pues sus hijos y su sobrino van a participar presentando el becerro, ¿no? Y este ya lo estamos preparando para que venga. ¿Cómo se llama? Humberto también. Es el nieto. Mancha es el nieto también. ¿Mire cómo te llama? Te llama Petito. Como ven, este es el sabor de México, que realmente la gente participa. La belleza no está peleada con la galanera, como pueden ver. Y la gente con ese espíritu familiar pues convive, vienen y aunque no ganen, participan, ¿verdad? ¿Qué se siente de aquí? ¿Quiénes son primas, hermanas o qué? Las esposas. Las esposas. ¿Quién es la mamá de Petito? Muchas gracias. Gracias. Amigos, ahora vamos a ver lo que venimos, que es el becerro, vean nada más, y aquí están los dos manejadores que van a entrar a pista. Y sin duda, pues Humberto II, que eres tú, este, llevas el manejo, lo que es la preparación. Este es un charol, nos platica las características y gracias por participar en el rechazo de hoy. Este es un charol, tiene aproximadamente como unos 10 meses, 11. Correcto. Este, trae un peso aproximado de 402 kilos. Esperemos hacer una buena función. ¿Alguna dieta en especial? No, ninguna, solamente a base de alimento. Correcto. ¿Puro purina, me imagino? Es balanceado. Así es. Bueno, pero aquí el ganado engorda porque le ponen además mucho talento, mucho espíritu, y yo creo que la vocación del ganado te le heredó tu papá, tu abuelo, y pues ese es el valor de México, ¿no? Y yo pugno en mis programas que busquemos eso, ¿no? La pasión por México y la pasión está aquí, en este becerro que tú estás presentando. Así es. Enhorabuena, y pues también felicidades por tu hijo, por Humberto III, y el sobrino, pues vamos a entrevistar al sobrino porque él también te ayudó, me imagino. ¿Cuál es tu nombre? Héctor Gaona, para servirte. Héctor Gaona. Oye, ¿y entran los dos a pista o traen más becerros? Es que habían dos becerros en un principio, pero uno de ellos no dio las características, o el incremento era muy nervioso, y desafortunadamente pues obviamente ya no iba a llegar a su peso al día del evento, entonces automáticamente lo descalificamos y nos quedamos con uno solo. El incremento de este becerro, ya que hablas, ¿cuál fue? En el periodo que lo trajeron e iniciaron. Es una engorda de 140 días aproximadamente, es lo que nos dieron este becerro, a la fecha de registro pesó 208 kilos, ahorita pesó 402. O sea, ganó 200. Ponle que ganó 200 kilos. ¿En cuántos días? En 140. Andamos abajo del promedio, porque desafortunadamente igual el Alex, este, o sea, nos pegó en esta zona, lamentablemente también aquí en Saltillo pegó. Amigos, estamos en Ranchos de Hoy, vamos a unos anuncios, pero gracias por participar en este programa. Gracias a ti. Aquí estamos en lo que es el comité organizador, la gente de aquí de Saltillo, junto con los tres jueces, que nos dieron el favor de estar y va a iniciar lo que es ya aquí el desfile de campeones y ya evaluar y los jueces van a estar. Aquí habla Carlos Garza, el presidente del Bcero Gordo, que es el comité organizador. Carlos Garza es el que en la ganadera está encargado de estar. Aquí como vemos ya empiezan a salir los primeros lotes para que vayan los jueces, clasificando, vemos diferentes razas. Adelante, adelante. Ahí va, ahí va. ¿Cómo está? Aquí vamos a ayudar, este es un charol, este blanco. Un beatmaster, miren aquí el beatmaster. Van dos beatmaster, uno adelante y otro acá. Un charol en el tercero. De aquí viene otro charolito, bien presentado, que nos trae la familia de Humberto. Aquí vemos realmente, unos sentan bien manejados, otros como que están nerviosos por lo mismo, por el evento. Aquí vemos lo que es el pelo crispado que presentó este muchacho, que como lo ha, el otro ya es pelo liso. Vemos dos tipos de charol con pelo crispado con pelo liso. Y realmente, pues este, como están aquí los jueces ya, viendo, calificando, viendo, el ingeniero Siller que está aquí también, clasificando. Y faltan unos cuantos para completar el número, van dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, y faltan unos poquitos. Faltan, ¿verdad? Faltan tres. Ahí están. Ahí vienen, ya está el médico preciado, comentando cuáles faltan. Número treinta y dos, ahí viene. El número charol. Aquí viene el buen ingeniero Alejandro Sánchez, que presenta muy bonito sus animales, como vemos ahí va, con el número treinta y dos. Un charol bien presentado, con la persona que se encarga de traerlos. Lote treinta y tres, un ganado charol también muy bueno. Y el número diez. Ya están parecen todos, completos, todo el lote. El grupo número uno, como dicen, están ya todos aquí y van a empezar a dar vuelta. Aquí detrás del médico preciado, van a estar ellos caminando, para hacer una vuelta. Es una vuelta al ring, pegados al ring. Bien pegados, vemos ganados. La mayoría es un charol, por lo que veo, mucho blanco. Pero hay uno que otro Big Master, ¿verdad? Hay uno que otro Brangus, Brangus rojo, ¿no? Este, ¿este qué es? Este es uno. Ah, nada más. Aquí vemos a el número treinta y siete, que es un charolito bien presentado. ¿Cómo lo ves? Si va a ganar, yo creo, ¿no? Esperemos ganar. Aquí está el dueño del animal, pero lo está trabajando su primo. Ustedes en su casa, en su televisor, analicen y vean y juzguen ustedes si tengan ya su selección y vean cuál es para ustedes el que más se acerca a ser el ganador. Como ven, está muy, muy peleado. Obviamente en este lote hay unos un poquito más pesados, pero como decían, unos entran con un peso y otros con otro, y entonces algunos ganaron mucho peso. Y aquí vemos cómo los van ganeando con los manejadores. Ahí está José haciendo la toma generada de los animales. bien, pues aquí estamos en lo que es. El juez está aquí listo para, pues se deberán estar viendo cuál es el lote para él. Estamos aquí en la parte central acompañando a José Cierro. Haciendo el paneo de los animales para que ustedes de su casa también sea el juez. Como ven, el ingeniero Siller es el que está dando las instrucciones. El ingeniero ve también andando vueltas aquí para también él ya ir clasificando, él ir viendo. Este es parte del trabajo de un juez, también estar moviendo a la gente para que entiendan cómo los quieren parados, para que puedan observar sus características. Estos charoles, este Big Master, que nos están presentando aquí una chulada animal. Este es del rancho el 21, el 21 de enero. Desde Linares vienen también a participar algunos animales. Aquí vemos estos charoles, qué bonitos, traseros. Y pues vamos a hacer un corte, amigos. Estamos aquí en el Rancho de Hoy para que todo el mundo se entere. Esta es la pasión por México. Amigos de Rancho de Hoy, acompáñenos. Estamos aquí en el Museo de las Aves, vamos a recorrer los jardines y vamos a ver algo que verdaderamente es único y digno de venir a visitar. Continuamos. Como vemos, está muy bien señalado. Aquí viene cómo es la historia del Museo de las Aves. Y sobre todo esto es una serie de cosas que tienen aquí interesantes. Son museos y lugares interesantes. Museos y lugares interesantes. Realmente aquí hay una cultura muy, muy interesante al respeto de todos los temas. Vamos a ver el Águila Real que ya hay yo creo que muy pocas. Y es raro encontrarlas. Este que si nos vas... Ese es un Caracara quebrantahuesos. Es un Caracara quebrantahuesos. Y allá vemos al búho en aquel lugar. Tenemos varios de aquel lado. Allá hay otro búho. Son cuatro búhos. Y están vivos. Hay algunas aguilillas de Swison. Bueno, hasta tortugas ya entraron aquí que no son aves pero están adornando un jardín. Realmente amigos es importante que vengan a visitar. Este no es el mismo que este. ¿Ese qué es? Ese es una aguililla. Aguililla. Hay algunas con la roja, con la blanca, de Swison y de Harris. Están vivas precisamente para mantener un poquito de lo que es el ambiente de las aves. Y como dice ella, son aves que han donado o que han venido, que han estado enfermas y aquí las han curado. Vamos a un corte amigos. Estamos aquí en el Museo de las Aves. Nos acompaña la señorita Yolanda que es la encargada de todo el área aquí para enseñarnos. Continúa. Pues como ven este fue el primer corte ya que hicieron. Ya es una selección como dijo el ingeniero Obed. Pues cada vez se pone más difícil porque están limitando a estos cuantos que quedaron de lote. Ya solamente nos quedan dos, cuatro, seis, siete. Preseleccionados. Entonces ya se hace más difícil. Amigos, estamos aquí en Saltillo. En lo que son la asociación ganadera. Local de Saltillo. Aquí está Obed midiendo lo que es las costillares. Él con su amplia experiencia que tiene está checando todos los detalles. Porque él es un excelente juzgador de ganado. Tiene muchos años trabajando ya en el medio. Y realmente lo hace con mucho conocimiento de causa. Desde muy joven empezó en la compra de novillos. Y entonces empezó a ver realmente qué es lo que se necesitaba para buscar el animal choice. Que dé grado de carne choice. Entonces aquí está él. Como lo ven con mucho cuidado viendo uno por uno. Al pendiente cada detalle. No solamente la estructura de la configuración de las patas. Sino también la piel. Cómo está el costillar. Todos los detalles. El lomo. Va clasificando todo. Va aquí con un beatmaster. También para estar seleccionado. Es un deseo. Muy bien. Muy armónico. Bastante, bastante atractivo. En toda su conformación. Pero le faltó un poquito de terminación. Para haberse subido un poquito sobre los otros dos participantes. Que están en segundo y primer lugar. Igual se ve un poco más angosto. Al hacer la comparación desde atrás con los otros dos. Es un poco más angosto. En sus masas musculares del tren posterior. Como ven aquí dice que el tren posterior de este está mal. Pero aquí está el segundo lugar. Está comentando diferencias mínimas. Del ganador y el segundo lugar. Realmente van a ser las dos canales mucho muy buenas. Pero en esta, al palpar la grasa sobre el costillar. Sobre todo la última, la costilla número 13. La podemos palpar con mucha facilidad. Quiere decir que, para que sepan ustedes. El bovino al ir poniendo grasa. Empieza de las paletas hacia atrás. De la cadera hacia adelante. Aquí es la parte final donde llega la terminación. Y luego baja la grasa. Es la forma natural en que se depone la grasa. Entonces, en este sentido. El capote de grasa sobre las costillas. No está tan parejo y tan uniforme como lo está en nuestro becerro del primer lugar. Un becerro muy bien aplomado. De excelente estructura ósea. Y excelentes masas musculares. Y sentimos que es un ganador muy, muy digno de este primer grupo. Felicidades a todos. Un merecido aplauso a este novillo. Como vieron el juez Siller. El médico preciado. Y Obede. Hicieron un juzgamiento muy bien hecho. Y ahí están los ganadores. Verdaderamente muy contentos. El que viene con el novillo. Ahí está el mero, mero chipoclero. Bien contento. Bueno, pues aquí está el feliz ganador también. ¿Cómo lo vio? Muy bien. De hecho, muy estresado. Quiero decirte que a pesar de toda la adversidad que tuvimos allá en Sabinas. Lo cambiamos tres veces de corral. Porque ya lo teníamos inundado hasta la panza. Y veníamos con la idea de que hiciera un buen papel. Pero no esperábamos que fuera campeón. Se agarró la lluvia, el Alex y todo. Pero afortunadamente se sacaron adelante. En el área que estábamos nosotros. Dos metros bajo el agua estaban. O sea que tiene más mérito todavía lo que lograron. Sí, no esperábamos llegar tan lejos. ¿Cuál es su nombre? Héctor Morales Villarreal. Héctor Morales Villarreal desde Sabinas. Enhorabuena. Aquí seguimos. Joaquín, pues qué gusto. Te sientes honrado. Pero en un segundo lugar tiene mucho mérito. Ante los animales. Verdadamente eran todos muy buenos. Sí, claro que sí. Estamos muy contentos después de todo el trabajo que se hace. Desde la cría, desde las nanas, las mamás. Todo el trabajo que se hace. Y pues aquí están los resultados. Sin duda. Ahí lo vemos cómo va saliendo. Ahí apenas se ve ya la salida. Pero realmente muy contento de ver que tú participas contando en su chat. Sí, muchas gracias. Enhorabuena, felicidades. Amigos, este es Rancho Dión. Esta es la pasión por México. Oye, Yolanda, pues qué padre. Y estamos ahorita aquí en lo que es el águila real. A ver, platícanos de esta águila real. ¿Cómo está la cosa? Esta todavía es un ejemplar menor. No ha alcanzado la madurez. Ya que se nota en su plumaje, en el color de las plumas, lo que es en la nuca, en las patas, en el dorso de las alas y en la cola. Su coloración cambia dorado cuando alcanza la madurez sexual, que es allá por los cuatro años. Correcto. La que tenemos en exhibición en salas, esa sí ya se ve claramente el color en su plumaje. Y la pueden apreciar en todo su esplendor, ya que tiene las alas extendidas. Correcto. Y esa es una maravilla de taxidermia, ya que ha sido vista por más de un millón de personas en más de 50 años que tiene disecada. Qué bárbaro. O sea, que es la estrella, digamos, del museo, la disecada. Así es. Aquí está un poquito oscuro, pero las imágenes, pues vemos que se aprecian. Así es. Bien, aquí estamos amigos en Ranchos de Hoy. Bayer de México, en su división Sanidad Animal, siempre preocupado por un mayor desarrollo y productividad de la ganadería mexicana. Y en especial, con uno de los problemas más serios que la afectan, la baja producción de pastos y como consecuencia, la baja producción de carne y leche por hectárea. Bayer lanza al mercado su nuevo producto Yerba Fin. Es de gran ayuda para obtener pastizales libres de maleza y, por lo tanto, más kilogramos de carne y leche por hectárea. Nuestras presentaciones están diseñadas para las necesidades del ganadero, así que contamos con dos presentaciones de Yerba Fin, bote de un litro y garrafa de 10 litros. Acérquese a nuestro personal técnico, que estará siempre dispuesto a visitarle y asesorarle. Yerba Fin, recuerde que tener un potrero limpio le traerá más kilogramos de carne en su ganado y más rendimiento en la producción de leche. Olvídese de problemas futuros. Yerba Fin es fuerte con la maleza y noble con el pasto. Pregunte a su representante Bayer por el programa de mantenimiento de potreros. Con Yerba Fin, Bayer, en su división Sanidad Animal, le ofrece una opción más de la amplia lista de opciones que usted ya conoce para incrementar el cuidado de su ganado. Y recuerde, si es Bayer, es bueno. Como ven amigos, este es el segundo lote aquí, ya clasificaron estos cinco que tenemos aquí. Estos cinco son para los jueces los que mejor están para ganar el título de la segunda categoría. Tenemos varias razas, principalmente dos Angus. El primero que va por allá, para muchos pinta como ser el primero porque por su configuración. Aquí ya los jueces los ponen a caminar y empiezan a ver cuál de estos cinco va a ser el campeón de este lote. Como vemos, el primer es un Angus negro que va el propietario ahí. Y realmente pues están muy bien configurados desde el punto de vista, creo, de alguna manera viene aquí hasta adelante. Este es el que mejor configurado viene y con mejor presentación de carnes de lomos. Muy atractivo, muy bien balanceado, excelente su expresión muscular y aparte hicieron una excelente labor de preparación y amansado. El becerro viene muy bien terminado. Sentimos que va a ser una de las canales que van a andar en la pelea en la final. Este es el primero del grupo, dos. Aquí se van colocando para la foto. Y amigos de Angus, hoy el encargado de todo esto es Alejandro Sánchez, el famoso Ganso, un buen amigo. Seguramente productos de Bayer ha utilizado durante el desarrollo de ellos. Vamos a entrevistarlo en unos segundos. Van a tomar una foto aquí del grupo, primer lugar. Y aquí vamos a ver la familia de nuestro buen amigo Alejandro Sánchez, sus señoras, sus hijos, sus amigos. Todo el mundo, el propietario del becerro, que verdaderamente hicieron una labor de equipo maravilloso. Esta es la pasión por México. Un aplauso fuerte para ellos. Pues amigos de Ranchos, hoy aquí estamos en una parte mientras va por el gran campeón. Este fue el primer lugar en el segundo hit que hubo, porque son categorías. Y estamos con la alianza estratégica que hicieron los dos ganaderos, tanto uno en la preparación y el otro en la crianza. Nuestro buen amigo Robles, Valeriano Robles, que tiene un rancho precioso con ganado Angus preferentemente. Sí, así es. Tenemos algo de cruza de ganado comercial y manejamos cementales Angus y tenemos también algo de ganado Angus puro. ¿Y por qué confiaste en este hombre para el manejo de tu ganado? Pues por su buena mano en la engorda. No, somos compadres, somos amigos toda la vida y yo sé cómo engorda, engorda muy bien. Y él anda, pues... Apostaste al éxito. Y entonces Alejandro Sánchez, amigos, él es el culpable de darle, aparte de la buena crianza que tiene en el rancho del señor Robles, y sus hijos que nos acompañan, aquí están orgullosos, campeones. Realmente con la familia han hecho una relación extraordinaria, son compadres, pero básicamente le apuestan a hacer las cosas bien. Y si algo tiene Alejandro, amigos, que lo conozco, en su engorda cuida todos los detalles, utiliza productos de calidad, preferentemente Bayer, muchos de ellos, por eso orgullosamente trae la gorra de Bayer. Y su familia, sus dos hermosas hijas y su esposa, pues nos acompañan, nos engalandan esto, los felicitamos, enhorabuena. Este es el trabajo que se debe de hacer. Y con profesionales como Alejandro, con gente que crea compasión como el señor Robles, finalmente pues tenemos el éxito. ¿Orgullosa por tu papá? Claro que sí. ¿Cómo te llamas? Andrea Sánchez. Andrea Sánchez, ¿y tú? Alejandra. Alejandra, o sea que continúa la A, ¿no? Señora, qué padre, ¿no? Estar casada con un señor que, bueno, tiene una familia tan bonita y que organizan verdaderamente esto y participan. Y usted bien. Es un hombre muy apasionado de su rancho, de su engorda, pone todo el empeño, desde las 6 de la mañana hasta anochecer, él se va a trabajar allá en el engorda. Un conocedor, ¿eh? Amigos, yo tuve por tener que viajar con él a las engordas en Estados Unidos, invitados por una casa comercial. Y realmente nos dimos cuenta de todo lo que sabes. Yo me vine sorprendido y pues algún día pronto vamos a hacer un programa en sus corrales para la gente que conozcan el médico lo que hace Alejandro. Pero verdaderamente felicidades, enhorabuena y gracias por estar. Y fue ganado, preparado con productos específicos, ¿no? Pues afirmativo, siempre hemos usado una línea de Bayer durante muchos años. Desparasitadores, vacunas, veganthol, todos los productos de Bayer. Yo tengo mucha confianza en Bayer. Porque siempre el animal requiere un producto de calidad que te va a demostrar su mejor potencial del animal. Y finalmente pues cuesta mucho dinero un becerro de alimentación como para usar productos pues genéricos o que no tengan la calidad suficiente. Y entonces apuesta uno por buenos productos. Así es, ¿y por qué si es Bayer? Es bueno. Bien amigos, pues gracias. Esta es una familia feliz, un grupo de amigos que verdaderamente hacen que México se viva con pasión. Así es que amigos, estamos en Ranchos de Hoy, continuamos. Vamos por el campeonato. Bien amigos, para que vean que la belleza no está peleado con la ganadería. Ella está concursando para ser la mejor manejadora entre tanto hombre que está aquí. Como pueden ver, ella tiene una facilidad para hacer que el animal esté tranquilito. ¿Llevas tiempo manejando esto? Más o menos sí, sí pues es de trabajo de todos los días, es de no aflojarla. Correcto. ¿Te gusta la pasión por el ganado? Claro, claro que sí. Correcto. ¿Y has ganado otros, me imagino? No, esta es la primera vez que entro manejando un becerro. ¿Y no te ves nerviosa? No, no, bueno, becerro se ha visto toda mi vida, nada más no había entrado a manejarlo. Correcto. Pues como ven, es la fuerte candidata a ganar la mejor manejadora. Ahí están los jueces deliberando. Aquí no es por belleza, pero sí vemos que ella tiene destreza. Y la destreza es fundamental para tener lo que tiene aquí paradito. Aquí están batallando y ella aquí lo tiene quietecito. Lo tienes como adormilado. Más o menos aquí. Así es que como ven, la mujer también participa activamente. Y participan porque les gusta la pasión por México. Gracias. De nada. Amigos de Ranchos de Hoy, aquí estamos en el tercer lote. Este lote presentan animales de mayor talla. Vamos a verlos. Este es de aquí, va a salir el tercer campeón. Como vemos son alzadas más fuertes, animales seguramente de más edad. Vemos diferentes razas también aquí, como algunos limusín con charol cruza seguro. Y realmente el lote está también muy, muy, muy difícil. Aquí sí hay un charol, pero la mayoría son castaños, son limusín con algo de charol. Un trabajo enorme el que hicieron los jueces. Aquí está el feliz propietario, el licenciado Joaquín Arispe. Y felices toda la gente. El presidente del comité organizador, el ingeniero Carlos Garza. Toda la gente que nos acompaña. Estamos en Ranchos de Hoy. Primer lugar. Amigos de Ranchos de Hoy, estamos aquí en uno de los restaurantes más típicos, más sabrosos, más antiguos y más bellos de México. Aquí en Saltillo es el restaurante La Canasta. Síganos, esto va a estar espectacular. La comida más sabrosa que puedan ustedes imaginar aquí en Saltillo. Amigos, como podrán ver, este restaurante es histórico. Este restaurante tiene muebles que verdaderamente son de museo. Es un restaurante que verdaderamente en la zona norte del país ha causado sensación. Más de 50 años. Y como ven, gente de toda la región acude y comen en este hermoso restaurante. Este restaurante ha sido diseñado y atendido por su propietaria, la señora Graciela Arocha. Y la verdad es que vemos que esto ha sido sensacional. Vienen familias de todos lados, gente que degustó la comida. ¿Qué tal, cómo está? Perdón. ¿De dónde viene usted? De aquí, de Saltillo. Ah, muy bien. ¿Usualmente vienen a comer aquí? Sí, frecuente. Venimos aquí a comer. Un restaurante único, ¿no? En México. Hay mucha tradición aquí con la señora Graciela, cómo no. Y sabroso además, ¿no? Muy familiar. Y muy auténtica la comida, la verdad. ¿Les gusta venir a comer aquí? Sí. Hermosas niñas, ¿eh? Muchas gracias. Como ven, las familias vienen y acuden aquí, porque les gusta el sentido familiar, el sentido del sabor, el sentido, la sopa de lentejas, qué sé yo, muchos de los platillos que diseñó la señora, especialmente para muchos de los comensales que hay aquí. Tenemos áreas de museo, tenemos platos divinos, está arreglado. Miren nada más lo que es el área de su cantina. Como podemos ver, la cantina es algo de lo sensacional que tiene. Son muebles muy antiguos, una barra muy antigua, en donde la gente disfruta de todo el museo que tiene la señora Graciela. Y la propietaria, como siempre, se atenta a todo lo que es el manejo, doña Graciela. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. No, al contrario, las gracias para ustedes. Como ven, la señora Graciela durante muchos años ha mantenido y ha incrementado la calidad de su restaurante. Algo que es una tradición para muchos de los mexicanos que vienen desde todas partes del mundo. Así es, digo, pues durante un proyecto larguísimo de 45 años, por supuesto que ha habido personalidades aquí y gente muy linda como ustedes. Gracias, señora Graciela. Realmente yo cuando vi en Monterrey, llegaba a comer cuando venían mis visitas aquí, aquella sopa de lentejas deliciosa. Ah, claro. Y el arroz huérfano, ¿verdad? Que se no se puede olvidar. El arroz huérfano que lleva nuez, ¿no? Es el platillo número uno de aquí en nuestro restaurante. Una chef de primera y ha logrado que su cocina sigan manteniendo sus estándares de calidad. Enhorabuena, gracias. Aquí en Rancho de hoy estamos. Al contrario, muchas gracias por su visita. Es un placer recibirlos en su casa. Gracias, amigos. La canasta es único y tienen que venir aquí a Saltillo. Claro que sí, aquí los esperamos, con mucho gusto. Como ven, muebles de muchas colecciones de tarros, cosas padrísimas en su museo que tiene y verdaderamente tiene toda una colección de cava. Y esto es, amigos, estamos en Rancho de hoy. Este es el restaurante más famoso de aquí del norte, La Canasta. Vénganse a comer aquí. Amigos de Rancho de hoy, aquí estoy como el juez, admirando la belleza de estos tres animales, que es la gran final. Como vimos, el primero, que está el charolé, fue de la primero. El segundo, este Angus Negro, que trae Alejandro Sánchez, fue el segundo. Y el campeón que está aquí, el último. Este es un bayo, que es un charol. Va a ser el gran campeón. Ya lo están diciendo, es el gran campeón. Pero mucho mérito tienen aquellos, porque pueden llegar a ser lo que ahora este charol con Big Master. Big Master, acuérdense, Big Master les da el punto. Esta cruza viene con un Big Master y un charol. Ahí habla de lo que el Big Master le da. Vean nada más qué calidad, qué carnes. Y sin duda el Big Master aportó mucho para hacer la sinergia con una raza como el charol. Ahí está otra vez el feliz campeón, el campeón de campeones, con el ingeniero Carlos Garza. Ahí está nuestro licenciado Joaquín Arista. Feliz y contento. Y como vemos, la gente muy entusiasmada. Aquí su amigo Polo Rocha colado aquí entre el presidium. Y admirando los lomos de este becerro. Un extraordinario apoyo de los jueces, que aquí al sol candente estuvieron verdaderamente evaluando. Bueno, ¿eh? ¿Cómo viste? Mejoró mucho la carrera de ganas. Sí, así es, definitivamente. Y la preparación también. Estamos muy, muy contentos con todos. O sea que hay futuro en este segundo, el tercero va a venir con todo y va a venir más gente de todos lados. Así es. Yo espero que esto va a seguir creciendo año con año. Y se ve el entusiasmo y la participación de todos. Muy bien. Un fuerte aplauso. Nos retiramos. Muchas gracias, el gran campeón. Y realmente el licenciado Arista, contentísimo con este lote. Es una cruza de Big Master con Charol. Vean nada más lo que son los lomos, todo. Pues están admirando todos, felices. Porque tener un becerro así manejado, pues tiene su mérito. Amigos, este es Rancho de Dión. Esta es la pasión por México. No se pierdan Ranchos de hoy.